Cómo llegar a la meta, cómo hacer una buena carrera. Hacer una buena carrera es la combinación de varios factores, práctica, pasión, disciplina y diversos conocimientos que me hubiera gustado tener cuando empecé en esta profesión y que ahora te puedo compartir. Hola, soy Gladys Tejeda, atleta olímpica peruana, ganadora en los Juegos Panamericanos Lima 2019. En este curso te voy a enseñar todo lo que debes saber sobre el running desde la técnica básica de un corredor, comenzando por los fundamentos que debes dominar para luego pasar a las técnicas más avanzadas que te llevarán a obtener mejores resultados. Aprenderás sobre preparación física, entrenamiento en casa y trabajo en campo. Junto con sesiones de práctica que te ayudarán a evitar lesiones y mejorar tu forma de correr. Soy Gladys Tejeda y esto es Running en NetSoon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!